Saludos a todos, siento que ha pasado mucho tiempo desde que los he saludado aquí en la Academia del Éxito. El mes de enero, cuando recién empezábamos el 2020, fue un mes en donde todos comenzamos juntos con mucha energía, pero ahora todo un año ha pasado y estamos por terminar este año. Este año fue realmente sin precedentes con la presencia de la pandemia del COVID-19, pero afortunadamente todos en Atomy transformaron esta crisis en una oportunidad desviando los vientos a la dirección correcta y siguiendo adelante continuamente todo el año. Hoy, junto a todos ustedes, tomaré un momento para analizar el crecimiento que ha tenido Atomy en el mercado global este año. El año pasado, las ventas en el extranjero fueron alrededor de 420 millones de dólares. Sin embargo, este año las ventas crecieron 35% sin tomar en cuenta el mercado chino. Tenemos expectaciones de un total de 780 millones de dólares, incluyendo a China para todos los que son buenos para el cálculo. Probablemente podrán calcular cuál fue el total de todas las ventas que tuvimos en el mercado chino. Se esperaban ventas de mil millones de dólares en Corea del Sur y también esperamos tener un total de ventas globales de unos 1.800 millones de dólares. Entonces, veamos todos juntos el crecimiento que han tenido todas las sucursales en el extranjero. Primero la sucursal de Estados Unidos. Fue inaugurada en el 2010 y ya han pasado 10 años. Se esperaba terminar este año con ventas de 90 millones de dólares. Eso es casi un 40% de crecimiento en comparación con todo el año pasado. El mejor mes desde su inauguración fue el mes pasado, con 7.8 millones de dólares en ventas. ¡Felicitaciones! ¿No les parece increíble que a Atomy Estados Unidos esté creciendo de esta manera en medio de la pandemia? A pesar de la situación del COVID-19, la sucursal de los Estados Unidos está haciendo más negocios que nunca a través de plataformas de Zoom y otras plataformas en línea. Así es. La próxima sucursal es la sucursal de Canadá. La sucursal de Canadá está mostrando un mejor crecimiento que la sucursal de Estados Unidos. El año pasado registró ventas de alrededor de 11 millones de dólares. Y este año esperamos cerrar el año con 18 millones de dólares en ventas. La sucursal canadiense nos está mostrando un crecimiento impresionante. Cuando vemos el crecimiento que han tenido las sucursales de los Estados Unidos y Canadá, debemos agradecer los esfuerzos de los patrocinadores. Y los miembros del Royal Leaders Club, a través de la supersinergia de los Corazones Unidos, viajaron a toda Corea, a Taiwán y a Malasia, a los Estados Unidos y a Canadá para ayudar a sus patrocinadores, a pesar de no tener miembros pertenecientes de sus líneas en esos países. Esa supersinergia de los Corazones Unidos se convirtió en el pilar del crecimiento que ven hoy. Quiero agradecer a todos nuestros increíbles líderes. La próxima sucursal es la sucursal de Japón. Fue inaugurada en el 2011 y ha estado creciendo constantemente desde entonces. El año pasado, la sucursal tuvo ventas de alrededor de 21 millones de dólares. Este año se espera que alcance ventas de alrededor de 32 millones de dólares, un crecimiento del 50%. La sucursal de Japón es realmente extraordinaria. ¡Un gran aplauso! Desde el año pasado, Atomi Japón ha estado ofreciendo productos alimenticios para la salud. Estos productos no solo serán vendidos en Japón, sino que también serán vendidos en Singapur y en los Estados Unidos, tomando un paso adelante en nuestra estrategia GSGS. La próxima sucursal es Singapur. Como todos ya saben, Singapur es una ciudad-estado con una población de 5.5 millones de personas. Actualmente, no teníamos muchas expectativas cuando fue inaugurada en el 2015. Pero, sorprendentemente, la sucursal ha mostrado un gran crecimiento cada año. Y en comparación con los 31 millones de dólares en ventas del año pasado, esperamos tener 42 millones de dólares en ventas este año. Para nosotros, ese crecimiento es inesperado. Ese crecimiento fue gracias a las conexiones que Singapur tiene con Malasia, Indonesia y recientemente en el país de China. Es posible calcular cuáles fueron los motores de este crecimiento. Esperamos tener un crecimiento aún más explosivo en la sucursal de Singapur el próximo año. Esperemos que así sea. La próxima es la sucursal de Malasia. La sucursal de Malasia fue inaugurada en noviembre del 2016. Recuerdo, después de una larga espera, vívidamente la ceremonia de apertura. Y este año se espera un crecimiento mayor que el del año pasado. Y se espera alcanzar ventas de alrededor de la suma de 89 millones de dólares. La cercanía de la sucursal con otros países, tales como Singapur, Indonesia y China, ha ayudado con el crecimiento de los grupos locales. Y todo esto ha sido un gran factor en el crecimiento de esta sucursal. ¿Bien? La próxima sucursal es la de México. La sucursal de México fue inaugurada en 2017. No tuvo mucho crecimiento en sus primeros años, pero ha madurado al pasar los años y ahora tiene una tasa de crecimiento que duplicará sus ventas en comparación con el año pasado. Se espera que tenga ventas de unos 8.7 millones de dólares este año. Espero que todos en Atomi México puedan mejorar sus negocios con la reciente apertura de Atomi Colombia y que puedan crecer más el próximo año. ¡Vamos! 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 La próxima sucursal es Australia. Han pasado tres años desde su apertura. La sucursal ha podido exceder los 10 millones de dólares en ventas anuales. En solo tres años esperamos tener ventas de alrededor de 11.5 millones de dólares este año. La sucursal de Australia está muy motivada gracias a la futura apertura de la sucursal de Nueva Zelanda. Si podemos expandirnos a Nueva Zelanda, en el primer trimestre del próximo año esperamos tener una gran sinergia entre las sucursales y así tener un gran crecimiento acompañado de ambas sucursales. Muy bien, la próxima sucursal es la de Indonesia. Esta sucursal ha celebrado su tercer año y este año ha tenido ventas de 16 millones de dólares, monto que es casi un 70% más en comparación con el año pasado. Este año, especialmente el esperado lanzamiento de Hemohim, ha salvado las ventas de Atomi Indonesia. En el futuro, cuando ofrezcamos más productos alimenticios para la salud, la sucursal de Indonesia probablemente tendrá un crecimiento constante para nuestros miembros indonesios. ¡Ayo! ¡Ayo! ¡Bisa! Finalmente, tenemos la sucursal de Rusia. La sucursal de Rusia es realmente extraordinaria. Fue inaugurada en diciembre del 2018, ¿cierto? En esos tiempos, las ventas mensuales fueron de solo 100 mil dólares. Sin embargo, el año siguiente, sus ventas excedieron los 10 millones de dólares. Se espera que este año tenga tres veces más con 38 millones de dólares. Desde su apertura, la sucursal rusa estuvo conectada comercialmente con los países vecinos de la comunidad de estados independientes. Y alrededor del 50% de las ventas en Rusia están conectadas con Kajastán, Kirguistán también, Ucrania y Uzbekistán. Todos estos países están conectados y están creciendo juntos. Se espera que la sucursal de Rusia sea la cabeza de puente para avanzar al mercado europeo en el futuro. Así será. Hemos abierto, desde septiembre pasado, nuestro Sistema Integrado de Registro de Membresía Global, que acepta registro de 47 países, incluyendo los países en donde nos expandiremos pronto. Ya tenemos a más de 100 mil miembros registrados provenientes de países sin una sucursal oficial. Tenemos a más de 50 mil miembros registrados en países de Sudamérica. Entre ellos, alrededor de 30 mil son miembros brasileños. Aproximadamente 20 mil personas se han unido de países de Asia y muchas personas provenientes de Eurasia y Europa continúan registrándose como miembros. Dentro de este año, expandiremos la membresía a 9 países más, incluyendo Panamá, Ecuador y Nepal, para un total de 56 países disponibles. A partir de ahora, yo les contaré sobre todos los países donde planeamos expandirnos el próximo año. Primero, tenemos planes para expandirnos a Turquía y Nueva Zelanda en el primer trimestre. Nueva Zelanda es un país activo en el negocio con muchos miembros ya registrados a través de la sucursal de Australia. La sucursal de Turquía ya ha establecido una oficina en Estambul. La oficina ya está completada y está abierto a todos los visitantes. Recibimos nuestra licencia comercial el mes pasado y ya hemos empezado con el registro de miembros y la promoción a través de Instagram y Facebook. Pronto lanzaremos seminarios fuera de línea y otros eventos de gran escala, Turquía está situada en un punto geográfico clave que conecta el oriente con el occidente. Además de tener una población de 80 millones, hay cerca de 9 millones de turcos en todo el mundo, especialmente en Europa, con 8 millones de expatriados. Es por eso que se espera que Turquía tendrá un gran rol en la expansión al mercado europeo. La próxima sucursal será la del Reino Unido. El Reino Unido tiene una población de 60 millones y 10 millones son inmigrantes. Ellos provienen de la India, China o incluso Turquía. Y muchos provienen de países en donde tenemos una sucursal o de países en donde nos expandiremos en el futuro. Creemos que los inmigrantes ayudarán mucho en el crecimiento de Atom y Reino Unido una vez que conozcan el negocio de Atom. Ya hemos procesado todas las órdenes este mes y en el mes de enero los contenedores con los productos partirán a sus destinos en Nueva Zelanda y Turquía. Esperamos tener las aperturas listas en marzo. Además, en el segundo trimestre tenemos planeado abrir las sucursales de Reino Unido y Kazajstán. La sucursal de Reino Unido ya está contratando gente, preparando su oficina. Si buscan en Instagram o en Facebook, la sucursal de Reino Unido podrán ver a los empleados usando productos Atom y tales como las máscaras faciales, Ojemohim y muchos otros contenidos. Por favor, hagan clic en me gusta y suscríbanse. Agradecemos su continuo interés en las futuras sucursales del Reino Unido, Nueva Zelanda, Turquía y Kazajstán. También tenemos otras sucursales preparando su apertura en el segundo semestre del próximo año. Atomi seguirá expandiéndose globalmente a un ritmo cada vez más rápido. El próximo año y los años venideros, el próximo año Atomi sobrepasará los 1.800 millones de dólares en ventas y pronto registraremos 2.000 millones de dólares en ventas. Si sus sueños son tan grandes y claros, los problemas que están sufriendo en este momento ya no les parecerán tan terribles y abrumadores. Ya no lo serán. El presidente Park grabó un video en donde él escaló el monte Everest y en donde declaró Atomi será más fuerte al enfrentarse a las adversidades. Ahora, Atomi está convirtiendo la adversidad del COVID-19 en una oportunidad y está surgiendo con los vientos del cambio para expandirse. Espero de corazón que sus negocios crezcan por todo el mundo junto a Atomi.